Siempre hemos hablado de quienes grabaron esta música, Rodolfo, Gustavo, Pastor, Emir Boscan, Nelson Enríquez, pero hoy quiero con esta feliz Navidad destacar algunos de los músicos que con un ensayo semanal, con un sacrificio constante, con una entrega a este catálogo sincero, mantienen viva la imagen de esa música y mantienen vivo el recuerdo de esa música. Hoy quiero saludar a David, que dentro de su profesión como músico sacrifica muchas veces horas de estudio porque se está casi que graduando en Derecho. Hablar de Iván Serna es hablar de una de las más lindas voces tropicales de mi país, desde los Rambler, los graduados, los licenciados y ahora con la típica RA7 que nos pone a vibrar y a gozar con toda esa buena energía que le da a la música tropical colombiana. Doña Caterin, ni se diga, una mujer entregada a la típica RA7 y con una devoción inmensa que está por este catálogo. Hablar de Ñato de Jaime Arango un hombre que llevo en el corazón porque acompañó en los mejores momentos de su vida artística a Jairo Paternina. hablar de carlos o mejor de este hombre que es nada más y nada menos sobrino de su majestad el show el sobrino de gustavo el loco quintero y ha estado en música latina ha estado con los hispanos con los graduados y ahora con la típica ra 7 desde el combo madera de amagá y hablar de villita carajo hablar de villa que es ese que nos entregó el trombón en esa obra extraordinaria de la banda del vecino interpretada por gustavo el loco quintero de la orquesta sinu también nos mandan un representante a esta típica ra 7 manuel cortés no tengo sombrero pero me lo quitaría porque fue de los fundadores del grupo caneo de los fundadores de los graduados de la sonora dinamita y ahora dirige varias orquestas y hoy toma parte con todo orgullo de la típica r a 7 rodrigo y juan carlos 10 esos axios que son idénticos bien patentados y bien ejecutados porque ellos llevan en la sangre nuestro catálogo de música tropical hablar de este hombre baterista o hablar de el pianista que son dos personajes dos grandes músicos de la nueva generación es un orgullo para la típica r a 7 pero para la viejoteca y para este servidor el tenerlos como invitados y tenerlos en la lista de mis amigos un aplauso para ellos estoy con juan carlos 10 juan carlos muy buenas noches oiga hombre yo le voy a robar un eslogan a la emisora voz de colombia la típica está como la voz de colombia cada vez mejor gracias al final no es el esfuerzo y todos esos ensayos y todo esto que hacemos durante el año un trabajo muy grande pero es para que todos lo disfrutemos yo voy a hacer una pregunta a los presentes nos quedamos hablando el y yo acá o le damos espacio a limoncito con ron que dicen ustedes no quieren que hable tus redes sociales juan carlos la típica r a 7 en facebook triple w la típica r a 7.com y 3 10 8 32 44 45 no es así repítalo porque es de los contratos 3 10 8 32 44 45 quien está viendo la viejoteca en la cama nuri quintero ahí está la hermana de su majestad el show la dueña de la oficina que más artistas vendió en medellín música latina yo quiero beber de tu boca yo quiero limoncito con ron limoncito con ron yo quiero beber de tu boca quiero yo quiero yo quiero quiero o el عم Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón, los besos que me dan tu boca un limoncito con ron. Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón, y yo quiero beberte tu boca un limoncito con ron. ¡Sacen el ron! Yo quiero beberte tu boca, yo quiero limoncito con ron. ¿De cuál boca? ¿De cuál boca? ¿De cuál boca? ¿De cuál boca? Bueno, ¿quieren la parte de ustedes? ¿Ok? Yo les voy a decir cuándo. ¡Sacen el ron! ¡Sacen el ron! Un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios Tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca Un limoncito con ron ¡Limón! ¡Un sacocho! ¡Un sacocho! ¡Vamos! ¡Vamos! Los besos que me dan Tienen aroma de limón Y yo quiero beber de esa boca Un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios Tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca Un limoncito con ron ¡Vamos! Limoncito con ron Limoncito con ron Limoncito con ron Limóncito con ron Limoncito con ron ¡Vamos! Música El veinticuatro en la parranda, el tiempo va a celebrar Todos alegres, todos cantan, porque ha llegado Navidad El veinticinco mis pequeños, con sus carricos jugarán Para mi niña una muñeca, porque ella sueña ser mamá Para mi niña una muñeca, porque ella sueña ser mamá Que están y siempre para bailar, que están y siempre para gozar Toma tu regalito niña, toma tu regalito mi amor Que están y siempre para bailar, que están y siempre para gozar Toma tu regalito niña, toma tu regalito mi amor Baila con la típica ¡Ey! ¡Nuri Quintero! Y Jaime Jaime, el cancion ya Con la esperanza siempre viva, cosas buenas que vendrán Le pediremos al Mesías, que nuestra tierra tenga paz También bendiga cada día, nuestra familia y nuestro hogar Y las cometas de colores, cual van los cielos adornar Cuando se vaya el año viejo, recuerdos lindos que darán Con los amigos que volvieron, por estar junto a mi mamá Un dulce abrazo pa' mi viejo, mi buen amigo de verdad Que están y siempre para bailar, que están y siempre para gozar Toma tu regalito niña, toma tu regalito mi amor Yo quiero que todo el mundo me regalen las manos en esa arriba, las manitas en esa arriba, 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 arriba ¡U方! ¡U方! No sé qué me pasa, pero llevo como 10 años y me llamo camellando y toda la plata me la meto en cerveza, cigarrillo y no tengo nada. Otro año que viene y otro que se va, te canto muchas gracias a todos los huestes. Otro año que viene y otro que se va, te canto muchas gracias a todos los huestes. Tanto camellar y no tengo nada, tanto trabajar y no tengo nada. Tanto camellar y no tengo nada, tanto camellar mamá y no tengo nada. Mira, ahí viene la R7. Otro año que viene y otro que se va, te canto muchas gracias a todos los huestes. Otro año que viene y otro que se va, te canto muchas gracias a todos los huestes. Tanto camellar mamá y no tengo nada. Tanto trabajar y no tengo nada. Tanto camellar mamá y no tengo nada. Tanto camellar y no tengo nada. Tanto camellar mamá y no tengo nada. Tanto camellar mamá y no tengo nada. ¡Suscríbete al canal! 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 El tiempo pasa y que no va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguirme algo hacia adelante Que hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y que no va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alegrar todas las amarguras Que la vida surta y pronto se nos va Ahora ese cuarito arriba, arriba ¡Uy! Hay que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va todo es natural Las tristes argentinas penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Las tristes argentinas penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal ¡Viva diciembre! El tiempo pasa y que no va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguirme algo hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y que no va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alegrar todas las amarguras Que la vida surta y pronto se nos va, que se va, que se va, que se va a mirar Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va, que se va todo es natural Las tristes argentinas penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Las tristes argentinas penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Que se va, que se va, que se va todo el señor ¡Viva diciembre! ¡Viva diciembre! Arriba los corazones Ay, que se va, que se va, que se va, que se va y que se va, que se va, que se va. La visión del año, uno más alegre, yo no va llorando, la vida que vuelve. La visión del año, uno más alegre, yo no va llorando. Hay gente de todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres. Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegara. La vida que vuelve, la visión del año, uno más alegre, yo no va llorando. La vida que vuelve, la visión del año, uno más alegre, yo no va llorando. Hay gente de todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres. La vida que vuelve, la visión del año, uno más alegre, yo no va llorando. Hay gente de todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres. Traigo un ramillete, traigo un ramillete y un lindo rosal. Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Vengo del olivo, vengo del olivo, voy pa'l olivar. Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Traigo un ramillete, traigo un ramillete y un lindo rosal. Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Dime que me quieres, dime que me quieres, que me adoran más. Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. ¡Sí! ¡Una bulla! ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no, yo no tengo chimpanía, yo no tengo chimpanía, y no estaré a ningún lado con ella! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Yo sí me encuentro lejos, que pase feliz Pascua y un pronto año nuevo! ¡Ay mi madre! ¡Yo sé que te hago falta, que no pongo a tu lado ninguna de las Pascuas! ¡Jonathan! ¡Ay mi madre! ¡No quiero recordar, que en esta Navidad, yo no iré a gozar! Y en el año nuevo, y en el año nuevo, me encontraré más triste ¡Ay! Porque en mi corazón, porque en mi corazón, ya la alegría no existe ¡Arriba! Y en el año nuevo, y en el año nuevo, me encontraré más triste ¡Y en el año nuevo, y en el año nuevo, y en el año nuevo, me encontraré más triste ¡Ay! ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Yo sé que te hago falta, que no pongo a tu lado ninguna de las Pascuas! ¡Y en el año nuevo, y en el año nuevo, me encontraré más triste! ¡Ay! Porque en mi corazón, porque en mi corazón, la alegría no existe ¡Y en el año nuevo, y en el año nuevo, me encontraré más triste! Bueno, lo cantan conmigo, lo cantan conmigo ¿Cómo dicen? En mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Un sacocho Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén Y si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén Si me ven, yo soy de Mur기자 Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, yo soy de Murília Aún iludillo, basis eu khas 8 נs 11 o déira Si me ven, si me ven, capِc decisions ** 我在 2019 soup 그랬 Ye scared S ¡Vamos a luchar de buena suerte y que Dios lo guarda desde la muerte! ¡Vamos a brindar por el ausente, que daño que viene este presente! ¡Vamos a luchar de buena suerte y que Dios lo guarda desde la muerte! ¡Baila con la técnica de reacciones! ¡Vamos a luchar de buena suerte y que Dios lo guarda desde la muerte! ¡Vamos a brindar por el ausente, que daño que viene este presente! ¡Vamos a luchar de buena suerte y que Dios lo guarda desde la muerte! ¡Vamos a brindar por el ausente, que daño que viene este presente! ¡Vamos a luchar de buena suerte y que Dios lo guarda desde la muerte! ¡Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene este presente! ¡Vamos a luchar de buena suerte y que Dios lo guarda desde la muerte! ¡Vamos a brindar por el ausente, que daño que viene este presente! ¡Vamos a luchar de buena suerte y que Dios lo guarda desde la muerte! ¡Vamos a luchar de buena suerte y que Dios lo guarda desde la muerte! ¡Vamos a luchar de buena suerte y que Dios lo guarda desde la muerte! ¡Vamos a brindar por el ausente, que daño que viene este presente! ¡Vamos a luchar de buena suerte y que Dios lo guarda desde la muerte! ¡Vamos a brindar por el ausente, que daño que viene este presente! ¡Vamos a luchar de buena suerte y que Dios lo guarda desde la muerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!